Con la armadura de Dios Alerta siempre estaré Nunca el mal me podrá vencer Con la armadura de Dios Tengo el castrado del Evangelio Llevo el escudo de la fe Y el cinturón de la verdad Soldado de frente Como el guerrero David Con la armadura de Dios Alerta siempre estaré Nunca el mal me podrá vencer Con la armadura de Dios Con la coraza de la justicia La espada del Santo Espíritu Y el casco de gracia y salvación Soldado de frente Como el guerrero David Con la armadura de Dios Alerta siempre estaré Nunca el mal me podrá vencer Con la armadura de Dios Nunca el mal me podrá vencer Con la armadura de Dios